El gobernador Quirín Ordaz es un aliado permanente del sector pesquero y nos ha instruido para que hagamos lo que tengamos que hacer para que ese programa aterrice a favor de los pescadores de Sinaloa. No vamos a permitir por ningún motivo que con la pesca se vaya debiéndole motores a los pescadores de Sinaloa. Nosotros estamos decididos a luchar, a hacer lo que tengamos que hacer, a alzar la voz ante quien tengamos que alzarla, porque es urgente que el programa de motores marinos aterrice a favor de los pescadores de Sinaloa. Y si hay necesidad, si las circunstancias nos obligan a tomar las soluciones de con la pesca, pues obviamente que las vamos a tomar y nosotros encabezaremos una lucha justa, una lucha que se necesita hacer para que los pescadores tengan sus motores para que ellos obviamente sean más productivos en el desempeño de sus labores.